Quiero saber para vos, ¿cuáles fueron los lados B de viajar y el costo emocional que esto trae? Yo creo que al principio, como estaba tan entusiasmada, es como que no veía los lados B, me parecía que todo era espectacular. Y sí, porque además, no sé, viajar tiene una magia, es algo tan lindo para hacer con nuestro tiempo, siempre que uno pueda y lo pueda hacer y lo pueda pagar y tenga el tiempo y las posibilidades, creo que es una de las mejores cosas que se puede hacer, al menos, qué sé yo, en mi opinión, yo lo viví así. Pero claro, ya viajar a largo plazo cambia mucho, porque cuando te vas de viaje, de vacaciones o, no sé, a recorrer un lugar, es como que es un poco un paréntesis en la rutina. Entonces, se disfruta un montón porque sabes que son pocos días, que después vuelves a lo de siempre. Es todo muy intenso, pero claro, cuando eso se convierte en tu realidad, como en tu día a día, empezás a ver un montón de otras cosas. Entonces, era como, no sé, eso de, bueno, me tengo que, todo el tiempo conozco gente, con algunos conecto un montón, con otros capaz no, pero después me tengo que despedir de esas personas, ¿viste? Eso, eso era re difícil. Siempre estuve lejos de todo. Empezaba, me daba cuenta que estaba lejos. Tanto de lo que pasaba en Buenos Aires con mi familia, con mis amigas, como lo que pasara en los otros países que había ido conociendo, ¿viste? Con la gente nueva. Hasta con mis nuevas amistades siempre estaba lejos. Una época en la que atravesé varios duelos de gente muy cercana y era súper difícil. Era como, no quería estar en Buenos Aires, no quería estar en ningún lado. Era esa sensación de, digo, quisiera estar como, no sé, en uno de estos, se me viene a la mente esa película de ciencia ficción donde te meten como, meten a la gente en esos tubos que los duermen con líquidos, ¿viste? Por cien años y se despiertan en el futuro. Era una cosa así, era como, quiero dormirme cuando todo esto pase y volver a aparecer y a la vez era, no sé, me faltaba mucho apoyo emocional quizá, pero tampoco es que me quería quedar en Buenos Aires para eso. Era así como ir vagando un poco por el mundo, pero con mucha tristeza y eso fue muy difícil. ¿Qué más? Sí, a veces, o sea, yo antes cuando empecé a viajar quería no tener más rutinas. Estaba cansada de la rutina. Y después le empecé a extrañar, dije, pero la rutina está buena también. ¿Viste? Tener, ahora me encanta, es como que yo soy re de rutinas cuando voy a nadar, mi desayuno, no sé, sentarme a escribir, o sea, son todas cosas rutinarias. Y me gusta, o encontrarme con amigos, yo qué sé, todos los miércoles siempre hay eventos, entonces voy. No sé, son dos maneras distintas, a mí me gusta alternar un poco y un poco, por eso digo que me gusta seguir viajando. ¿Qué otro lado ve descubrí? Sí, quizá un poco también la identidad, ¿no? Como me pasaba que me había definido tanto por los viajes que sin viajes no sabía quién era, ni qué hacía, ni para qué estaba acá, era, no sé. Y el cansancio también de estar, porque uno piensa, vivir viajando, qué lindo, vivís de vacaciones. Y no, porque tenés que estar generando ingresos constantemente, entonces tenés que dedicarle gran parte del día o de la semana, o como cada cual se organice, viste, a trabajar, a estar en la compu, sobre todo si sos nómada digital, la gente se olvida de la parte digital, es como que estás con la compu encima, viste, con los mails, buscando, no sé, clientes, buscando dónde publicar, hay que estar como buscándose la vida mientras estás viajando, entonces también esa sensación de culpa de, uy, pero estoy acá, en este lugar, que no sé cuándo voy a volver y estoy todo el día en la compu. Eran muchas cosas, se me juntaron muchas cosas, la verdad. Y quise volver a separar un poco trabajo de viajes. Claro. ¿Cómo se tomó tu audiencia cuando vos contaste que estabas cansada de viajar? Lo reentendieron, fue uno, o sea, fue uno de los posts, creo que fue el más comentado de todos los que tuve en el blog, pero de un montón de gente que, algunos me decían gracias por compartir esto, porque me pasa lo mismo, no solo con, había gente que viajaba que le pasaba lo mismo, había gente que le pasaba con su profesión, con su rol social, no sé, con lo que sea, como ese cansancio, viste, que a veces pareciera que si tenemos un rol o una ocupación tenemos que hacer lo mismo toda la vida y no, o sea, uno puede ir cambiando y reinventándose dentro de lo posible. Entonces, yo creo que hubo como mucho apoyo, mucho agradecimiento, mucha gente que me decía, ay, qué pena, gente que capaz no le gustó, no sé, tuve alguno que otro, probablemente mucha gente me dejó de seguir porque me seguían porque les interesaban los viajes y está perfecto. Otros que me decían, yo te sigo igual porque me gusta cómo escribís, entonces hubo de todo, pero más que nada creo que hubo como mucha empatía y mucho entendimiento porque, nada, es demostrar que soy humana y también me pasan estas cosas y por más de que tenga un estilo de vida o que tuviera un estilo de vida en ese momento que era como el soñado por mucha gente y por mí también, uno se puede cansar y está bien. Me gusta esto cuando en el libro Síndrome de París encontraste este concepto que lo define muy bien, como esa decepción que suele pasar cuando uno tiene muchas expectativas con algo, que en este caso era japoneses contra lo que se imaginaban de París, pero creo que nos pasa a todos. ¿Cómo te llevas vos con las desilusiones en viajes y expectativas y el manejar eso? Creo que ahora mejor que antes, pero claro, para mí el Síndrome de París fue como algo un poco a gran escala, no con un destino, con un país o con un lugar, sino con los viajes en general. Yo dije, pero esto no era perfecto, o sea, no era que iba a tener la vida perfecta cuando viviera viajando y después me di cuenta de que no, entonces hubo un poco ahí como un shock, sí, como un choque entre expectativas y realidad. Yo creo que ahora lo manejo un poco mejor porque ya no, me parece que no me hago tantas expectativas, aunque a veces no lo puedo evitar, pero sí, me parece que haberme desilusionado, no sé si es desilusionado, ¿por qué no es desilusionarse de los viajes? Es capaz de desilusionarme de esa vida ideal que yo tenía en mi mente que nunca se iba a dar porque no existe. Me ayudó un poco a, no sé, como a tomar las cosas como son, supongo. Sí, también creo que el hecho de que viajar sea tan aspiracional y sea el sueño de tanta gente, ¿no? Como que muchos cuando les preguntabas qué harías con tiempo infinito te irían viajar más. Y cansarse de eso también debe ser, debe ser un poco solitario, ¿no? Como que solo algunos pocos te pueden entender, pasar por eso. Sí, supongo que, claro, los que lo pasaron, pero también como me pasó con el post, ¿no? Cuando yo publiqué Me cansé de viajar, como te decía, mucha gente lo entendió desde el lugar de, no sé, de la profesión. Personas que me decían, yo que estudié tantos años para ser médico, ponele, ¿no? Y estoy totalmente desilusionado con esta carrera o me doy cuenta de que no es lo que me gusta, no es lo que quiero hacer, pero ya estoy acá y ahora no puedo salir. Entonces, creo que más allá de que lo hayan vivido o no, o exactamente igual que yo, hay algo que atraviesa, como hay algo muy universal en la desilusión, que atraviesa, ¿no? Como nos atraviesa a todos. ¿Quién no se desilusionó? ¿Quién no hizo planes alguna vez para su vida? Y después la realidad te da otra cosa. ¿O quién no se cansa de lo que pensó que le iba a gustar hacer para, o sea, toda su vida y te cansás y, bueno, es parte de, nada, de ser humanos.